El reciente matrimonio de Lionel Messi en Rosario, Argentina, a la luz de estos, parece una kermés. Victoria Swarovski, heredera de la famosa marca, se casó en Italia. La fiesta duró tres días y el vestido costó 600 millones de pesos, porque pesaba 45 kilos y tenía 500 mil cristales. Y si es que no puede la heredera de Swarovski, entonces quién, dirá usted. Pero hasta eso se quedó chico, al lado del enlace de Lolita Osmanova, la hija del multimillonario ruso Edgar, que se casó con el heredero de Gaspar Abdolyans, dos de las fortunas rusas más grandes que el Kremlin. Arrendaron el teatro Dolby para la fiesta, ahí donde se entregan los Oscars. Y para que nadie se fuera apelando, contrataron nada más y nada menos que a Lady Gaga para que amenizara la comida. ¿Qué dirán dos de los organizadores matrimoniales más famosos de Chile? Tomás Cox y Willy Geisse no se dejan impresionar. Que todas estas figuras públicas se casan, pero pensando en la separación. Una de las Kardashian se separó y ha ganado más de 17 millones de dólares por la separación. No por lo que le pagó el ex marido, sino por todas las exclusivas que están dando con respecto a su pasado matrimonio. Y ya están cobrando por el futuro matrimonio. Entonces acá hay todo un negocio, si empiezan a buscar ustedes, mucha gente se está separando. Entonces se casan para poder tener una buena fortuna después. Ellos contratan el sonido, la iluminación, los decoradores, la banquetería, los tramoyas, el transporte, la seguridad, falta que pongan los novios, hasta los generadores. Para que si hay un corte de luz no se termine la fiesta, como le pasó a Farcas en su cumpleaños. No necesariamente más presupuesto es más calidad. Eso es una mentira, una mentira muy chilena como tantas otras. Lo que pasa es que los números no me impresionan. Yo soy productor de la familia chilena. Yo no estoy asociado a los negocios de esas producciones que ocurrieron en el pasado. Y yo trabajo en estos casos de grandes producciones por honorarios fijos, acordados. No voy, comillas, en el negocio. No ha sido mi estilo ni es mi estilo. Nunca. Nunca. Pero ¿qué sería lo más parecido en Chile al de Lolita Osmanova? En toda la historia solo uno al que fueron invitados los dos presidentes, Pinochet en ejercicio, Elwin electo. Claro que ambos desistieron. A diferencia del del rey Arturo Vidal Pardo, que sí contó con presencia presidencial. Yo te diría que en términos teóricos, la producción más onerosa, la producción con mayor presupuesto teórico, porque lo resolvimos con canje. Pero si a esos canjes yo le pongo valor el matrimonio que produje Cecilia Boloco y Michael Young hace 25 años. Yo creo que la logística, eso es fundamental. Para no pasar percance, que no había generador o que hubo algún corte o alguna yayita, alguna pana. Entonces, para mí la logística es lo más importante, ver dónde se va a realizar esto. De repente la gente está súper volada, va a hacerlo al aire libre, pero al aire libre cuando tú pones comida, llegan moscas, llegan bichos, entonces hay que fumigar el entorno. Hay una serie de cosas que hay que verlas en el lugar. Se puede producir todo, dicen Willy y Tomás, desde un matrimonio con Palta Reina a otro con Centoya Magallánica. Lo que pasa es que nosotros producimos eventos por 25 lucas, 30 lucas, 50 lucas por persona, todo incluido. Pero para cada proveedor contratado es lo mejor por cada valor, no lo peor por cada valor. En primer lugar, 20 horas en vivo para cada evento, con 5 invitados o 5.000 invitados. Esa es mi marca. La factura es real. Por uno de estos matrimonios se pagó 80 millones de pesos, 40 solo por la transmisión televisiva, 40 pagó la casa comercial que los auspició. Pero el canal que pagó 40 recuperó el doble con la publicidad que puso en sus cortes, con lo que pagó la casa del retail, se costeó la banquetería y todo lo demás. Negocio redondo donde nadie pierde, más la alegría de la pareja, que aparte de vivir el momento más importante hasta entonces de sus vidas, ganaron 20 millones de pesos con casarse. Eso aparte de cubrir además todos los gastos del enlace.